Música ¿Te gusta ese acorde? Me gusta todo Música 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 Instrumento grande, el del chico, el del pequeñito Todos los tamaños Todos los tamaños, muy lindo Gracias, es muy lindo lo que haces Música Música Un saú intenso Un saú intenso, claro, está bien Queda más elegante Con un poco de humor, con algunas cositas ¿Usted se desviste? ¿Qué hace? Música 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 Música